hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez vamos a pintar un juego de baño y lo vamos a hacer con un girasol grandote y una mariposa llena de color así que espero que veas este vídeo hasta el final vamos a trabajarlo en unos dos vídeos hoy lo que vamos a pintar es el girasol y las hojas del girasol también les quiero decir a quienes están esperando el tigre que hicimos la semana pasada normalmente yo termino de hacer el diseño en el transcurso de esa semana pero este tigre la verdad es que lleva bastantito trabajo entonces lo sigo trabajando pero en cuanto esté listo subo el vídeo vamos a empezar entonces con este pinta proyecto es un nuevo pinta proyecto así que vamos a ver cómo pintar un juego de baño vamos a poner primero lo que es el fondo y esta vez vamos a usar incoloro hay varias formas de hacer fondo esta yo creo que es de las más fáciles porque el color del fondo queda más más como más difuminado queda más tenue se ve más suave la pintura y es fácil de aplicar miren aquí para hacer este fondo voy a usar incoloro este es como las pinturas me pongo mis lentes el incoloro es como la pintura pero como dice su nombre no tiene color tienen la misma consistencia que una pintura sin color este nos va a ayudar para que la pintura quede más tenue se adelgaza un poquito más se ve más más claro el tono el color el color que voy a poner en el fondo va a ser verde musgo claro y voy a usar un pincel ponciador voy a mezclar incoloro con nuestro color y quitando el exceso en el mismo platito o en la misma base donde hagamos el la combinación voy a quitar el exceso del pincel y después con este poquito de pintura que tengo voy a ir frotando alrededor de mi diseño entonces aquí no me quedan rayas no me quedan manchones se ve se ve muy bonito el fondo se ve como difuminado siempre empiezo pegado al diseño y cuando se me va acabando el color me voy hacia afuera para que la parte de afuera quede con menos pintura este color dijimos que es verde musgo claro también hay algo bien importante cuando hagan los fondos no se vayan por todo el contorno haciendo una línea pareja el fondo pónganlo en las partes más profundas como estos huequitos este de aquí y hacia donde sale más el dibujo vamos a poner menos o ya no llegó hasta arriba en mi girasol por ejemplo voy a empezar en cada una de las esquinitas y de ahí me voy hacia afuera y para poner fondo puedes poner varios colores aquí estoy poniendo solamente uno en este momento pero puedes seguir poniendo más y más colores también una forma muy fácil es poner todo el fondo con un solo color y después intensificar con uno más fuerte eso lo vamos a hacer en este aquí miren solo pongo en esta parte que está más profunda pero aquí ya no me voy hasta la punta empiezo aquí esta parte también está profunda saco este color que estoy usando en el fondo y no llego hasta la punta de esta hojita entonces así me queda el fondo con una forma más bonita y no estoy nada más remarcando la orilla ok entonces aquí vamos a poner otro color y aquí el que podemos poner puede ser un sepia o puede ser un tono cafecito vamos a poner sepia entonces igual pongo mi color sepia lo combino con incoloro quito el exceso en este mismo en mi base o uso un trapito para quitar el exceso y este lo voy a poner solo en algunas en algunas partes que sería igual las más profundas y este para sacarlo es mucho menos cantidad este me va a ayudar a profundizar aquí en cada esquina puedo poner un poquito y vea la cantidad que usé me sirvió para todo todo mi fondo no necesitamos tanta pintura aquí ya queda listo mi fondo y ahora vamos a pintar el diseño para este girasol vamos a usar amarillo amarillo carne y amarillo canario estos dos son los primeros que voy a usar para los pétalos usaremos pincel lengua de gato y cada uno de los pétalos los voy a trabajar con estos dos colores en lo que es la punta del pétalo voy a hacer estos de aquí en la punta del pétalo voy a poner el color amarillo cadmio y en la parte que va hacia la base vamos a poner el color y perdón en la punta es amarillo canario y aquí en la base es amarillo cadmio que es el más fuerte y voy combinando estos dos colores entonces en la punta ponemos el más clarito que es amarillo canario y aquí no estoy llegando aquí en la base pero tengo otro pétalo encima entonces si necesito que esta parte esté más oscura también de este lado voy a oscurecer con este color amarillo cadmio nuevamente mi punta con el color claro y aquí abajo bueno en lo que es la base del girasol ponemos el color amarillo cadmio el color más claro es canario así voy a pintar la base de cada uno de estos pétalos vamos a pintar hasta este y ya después vamos a poner la sombra en este de aquí el color claro lo voy a llevar por aquí encima porque tengo otro otro pétalo en la parte de abajo entonces aquí para poder separar uno y otro pétalo necesitamos luz y sombra el pétalo que está en la parte de arriba necesita tener el color más clarito entonces aquí pongo amarillo canario y el pétalo que está en la parte de atrás va a llevar en la división el color más oscuro así es como lo vamos a ir empujando hacia atrás y cuando hagas girasoles es mejor que avances con unos tres o cuatro pétalos a ir uno por uno porque si haces uno por uno se te va a ser más tardado y así avanzas mucho más aquí vamos a poner una sombra pero quiero ver cuál me queda mejor si el color chocolate o caramelo vamos a hacer la prueba o ponemos los dos este es chocolate y este es caramelo creo que si voy a meter los dos miren con el color caramelo voy a ir subiendo algunas líneas de este pétalo los pétalos no son rayados pero vamos a dar la idea de que este pétalo está como más más ondulada lo que son los pétalos y eso lo vamos a hacer con el color caramelo también en la orilla de cada pétalo vamos a ir subiendo este color caramelo aquí para que no se pare más subimos estas líneas hasta la punta del pétalo estas líneas no tienen que ser tan remarcadas únicamente son como sombras que vamos haciendo hacia la punta del pétalo aquí pongo el color por los dos lados porque tengo dos pétalos encima y vamos subiendo este color hacia la puntita de este pétalo y aquí en la base voy a poner este color chocolate para profundizar algunas zonas únicamente lo voy a ir poniendo en la parte de abajo y poco a poco lo voy perdiendo hacia la punta de cada uno de los pétalos pero mi zona más profunda es aquí pegado en el centro de la flor en la orilla de los pétalos vamos a poner el color blanco o aquí puede ser también un amarillo bebé a ver vamos a checar el amarillo bebé puedes usar blanco o puedes usar amarillo bebé y vamos poniendo este color por la orilla del pétalo y por encima del otro pétalo aquí igual lo vamos a poner en la punta en la punta del pétalo y aquí como este pétalo está por encima del que tengo de este lado me puedo llevar el color más clarito por la orilla en algunas zonas puedo ir poniendo un poco de blanco pero el blanco no lo voy a poner en todo el contorno únicamente en algunas zonas esta vez mi luz la estoy poniendo en la mayoría con el color amarillo bebé aquí va a ir por encima porque éste va a quedar en la parte de atrás y jalamos el color hacia el centro y en algunas zonas muy muy poquito color blanco entonces así trabajaremos todos todos los pétalos vamos a hacer una hoja para mi hoja necesitamos también dos tonos ahora de verde y aquí voy a usar verde pistache y vamos a usar déjenme ver cuál ponemos onyx vamos a poner gris onyx voy a empezar con la parte oscura usando el color gris onyx entonces marco el centro de mi hoja jalo el color y aquí en la orilla pegado a los pétalos también voy a poner este color gris onyx jalo un poquito de este color hacia adentro de la hoja y el resto de la hoja todo lo que quedó sin pintar lo voy a ir pintando con el color verde pistache y aquí poco a poco vamos a ir integrando estos colores si tú ves que se queda una línea muy remarcada y que no se acabaron de integrar puedes hacer un zig zag aquí por ejemplo meto el color y en esta parte puedo trabajar de lado a lado haciendo zig zag entonces ahí se me van a integrar más fácil los dos colores aquí vamos a usar un color para intensificar y uno para aclarar para intensificar este color vamos a usar el color verde pantano entonces de este voy a poner menos cantidad y también solamente en algunas zonas aquí arriba voy a poner el color gris onyx en esta orilla y blanco voy a poner en el centro de un lado tengo sombra del otro lado voy a poner blanco para poner una luz y con lo que tengo de pintura en el pincel voy a marcar aquí algunas líneas de este lado también vamos a poner blanco ahora en la orilla y jalamos hacia el centro y así nos queda lista esta hoja aquí en este en estas hojas yo creo que le voy a aumentar un color para que se vaya combinando con el mismo girasol voy a poner un poquito del color caramelo pero este es bien bien poquito y solamente en algunas zonas voy poniendo este color para que se vayan viendo unos tonos también naranjita y haga un mejor juego con nuestro girasol solo en algunas zonas este es color caramelo tomé bien poquita pintura quito el exceso con un trapito y voy poniendo en algunas zonas este color entonces me va dando más tonos vamos a pintar esta hoja de aquí y bueno iba a poner el verde pistache pero el primero que voy a poner es la sombra es mejor comenzar con la sombra para que te quede el color más intenso entonces empezamos con el gris onyx en donde queremos dar sombra a esta hoja puedo poner también este color en la orilla de una vez de la orilla hacia el centro y aquí pegado a los pétalos ponemos entonces nuestra sombra con este mismo color gris onyx aquí tengo estas dos hojas pegaditas así que en esta que estoy pintando voy a poner la sombra para que se vea que está en la parte de abajo y ya en el resto de la hoja voy a poner el color más claro que es verde pistache esta hojita va a quedar un poco más obscura que esta porque aquí ya definí también la orilla con el color obscuro entonces eso le va a ayudar para que se vea más intensa la sombra maestra para todas las personas que se están integrando a esta transmisión ¿puede usted pintar más pétalos? sí, del girasol ahorita vamos a hacer más gracias maestra de nada entonces trabajaría todos los todas las hojas de esa forma sí, de hecho nada más tenemos tres hojas hay varias personas que me dicen que les cuesta mucho trabajo hacer hojas entonces en este trabajo nada más van a hacer tres para que no batallen con las hojitas pero están muy fáciles aquí vamos a intensificar con el color verde pantano en esta parte de aquí aquí que tengo el otro pétalo por encima también voy a poner el color más oscuro en esta esquinita y también aquí para profundizar o para intensificar solamente algunas zonas y poquito color poquita pintura en este lado también puedo poner un poquito de este color pero bien bien poquito porque si lo ponemos en todo ya no va a servir de nada la primer sombra que pusimos entonces este es poquito ponemos el color blanco aquí el blanco lo pongo pegado al centro pero aquí ya no me da la línea del centro así que únicamente con lo que tengo en el pincel voy a remarcar algunas líneas porque a veces cometemos el error que ponemos el blanco aquí pero aquí no tengo línea del centro entonces eso se ve raro si voy a poner más nuevamente regreso al centro para descargar mi pincel y con lo que me queda hago más líneas en la orilla ponemos también el color blanco y ahí está la otra hojita vean cómo se ve la diferencia de la hoja solamente con verde y esta que tiene un poquito de color así que le vamos a poner también color a esta hoja aquí puedes poner el color caramelo o puedes poner naranja o también puede ser amarillo cadmio aquí estoy poniendo color caramelo el lugar donde pongas el color caramelo tampoco importa aquí es donde tú quieras ponerlo donde te guste más listo ahí está esa hojita bueno vamos a hacer otros pétalos vamos a hacer estos de aquí encima y así va a quedar súper claro cómo trabajar estos pétalos que también es es fácil voy a pintar de una vez estos tres con el mismo color así vas a avanzar más rápido entonces coloco el color amarillo canario en los tres pétalos de una vez hola pinta amigas y pinta amigos buenos días buenos días a todos oigan yo estoy enamorado de este diseño los girasoles son una de mis flores favoritas cierto lo único malo es que le puso Lidia una mariposa y por qué es malo se va a ver bonita pues porque para mí tú no querías mariposa no yo quería un girasol solo si muchos girasoles se vean padrísimos pero se va a ver bonito porque está grande miren con el mismo color voy pintando los pétalos para avanzar más rápido vamos a pintar cuatro este también no es más vamos a pintar cinco bien bien pues mira tienes muchísimas manitos arriba muchas gracias pinta amigas y pinta amigos gracias por esa manita arriba saben que esa manita me ayuda muchísimo a muchas personas les está gustando este video por eso decidí que la clase fuera fluida y como si estuvieran ahí contigo por eso no me hablabas dije creo que Víctor está enojado no como crees estoy estoy súper contento ya casi llegas a doscientos mil suscriptores sí que padre muchas gracias a todos los que se han suscrito si todavía no te has suscrito ayúdame suscribiéndote al canal y así más rápido vamos a llegar a los doscientos mil muchísimas gracias oye oye mándale un saludo a Ari Araujo y dile qué onda con lo del tigre creo que ella no escuchó el principio del video hola Ari ah bien les comentaba que el tigre lo sigo trabajando porque si lleva lleva su tiempo hacer este tigre entonces todavía esta semana lo voy a estar trabajando pero en cuanto esté listo ya le subo el video no se preocupen ese video si se los vamos a subir a mí me consta que está pinta y pinta ese tigre pero está pintando así casi casi con delineador cada pelito cada pelito y le digo no inventes te vas a tardar un mes y dice sí no importa pero tiene que quedar bien entonces ese es el único diseño de creo que todas las temporadas que llevas pintando que se va a trazar sí creo que sí es el único y no se desesperen ese video del tigre ahí va lo vamos a compartir ya terminado y con muchos tips que les va a dar Lidia así es para pintar el pelaje sobre todo sí sí lo que estoy trabajando es el pelaje ahorita y sí me está llevando bastante tiempo dice Viquita de Anda ojalá y me puedan mandar un saludo la bella maestra Lidia Viquita te mando un saludo y un abrazo hermosa muchas gracias también tenía un saludo un saludo de una pintamiga que me habló y me dijo por favor salúdame ella ella es Rosario Rosario de la Peña es de Coahuila hermosa te mando un saludo y te mando un fuerte abrazo muchas gracias por estar siempre al pendiente de estos videos y por tu gran gran apoyo muchísimas gracias a ti y a todos los pintamigos y pintamigas que siempre están al pendiente de estos videos muchas gracias hay muchas muchas preguntas de que qué tipo de pintura estás usando sobre qué tela estás pintando qué pinceles estás pintando no los pinceles no los pinto dijiste qué pinceles estás pintando de verdad eso dije sí creo que sí perdón con qué pinceles estás pintando miren es pintura para tela deben de ver que sea pintura para tela la marca no importa pero que sí sea pintura para tela el pincel es mejor si usas un pincel de cerdas duras y puede ser un pincel plano o un pincel lengua de gato el que yo ocupo es pincel lengua de gato y la tela es tiara bondeada yo me acomodo mucho en tiara bondeada y en tergal pero puedes pintar en muchas muchas telas ok aquí en los huequitos fui poniendo el color más oscuro oye creo que dije amarillo cadmio y este no es cadmio ahorita estoy viendo qué bárbara soy es amarillo yema este es un poquitito más claro que el amarillo cadmio de hecho si lo puedes pintar con amarillo cadmio pero este es un poquito más claro es amarillo yema ah que bárbara estoy dormida bueno después de esa corrección mándale un saludo a toda la familia carpinteiro Hernández a la familia carpinteiro y en especial a Norma Norma muchas gracias un abrazo hermosa y a toda tu familia un abrazo para todos gracias vamos ahora con nuestro color caramelo porque con este vamos a terminar de separar los pétalos aquí ya se ve la separación pero con este todavía se va a notar más porque lo llevamos por la parte de abajo en el pétalo que está en la parte de abajo y también vamos haciendo como líneas hacia la punta del pétalo recuerden pinta amigas que este diseño está a la venta tan solo cuesta 20 pesos o un dólar para que ubiquen pinta amigas de otros países y se manda por correo electrónico así es como lo mandamos por el correo electrónico si lo podemos enviar al país donde tú vives entonces no importa de qué país nos estás viendo si quieres este diseño puedes adquirirlo con solo 20 pesos mexicanos y te lo enviamos a tu correo para que tú lo imprimas desde casa por el momento solo tenemos a la venta los diseños y pintura ya que pinceles y material para pintar no tenemos en este momento así es y en la página de pintandoconlidia.com pueden ver todos los diseños del 2018 y todos los diseños del 2019 también ahí pueden descargar unos diseños gratis sí tenemos diseños gratis la página es pintandoconlidia.com esa es música como para pintar a gusto cuando vayan a pintar pongan su música y verán qué rico es pintar tranquilitas con la música no es cierto las de cumbia kings no es cierto las de héroes de silencio esas las ponemos porque están todas aquí pero si yo estoy víctor ahora yo estoy víctor pero si yo estoy sola pintando pongo de ese estilo me gusta mucho la música instrumental para pintar se me hace bien rico mando un saludo a Sofía Joya que te ve desde la Ciudad de México hola Sofía hermosa dice que ya le dio manita arriba a este video y que ha aprendido mucho mucho con tus enseñanzas tan linda como siempre Sofía te lo agradezco mucho y me da mucho gusto que te sirvan estos videos y también las clases presenciales porque ya me parece que ha ido a los cursos si es esta Sofía ¿verdad? sí supongo que sí saludos Sofía oye también dice Lulú Ruiz que ya cumple un año contigo viéndote en el canal wow Lulú muchas gracias que aguante Lulú muchas gracias por soportarme porque el día pues sí pinta bien padre y todo pero soportar a Víctor que bárbaros así entonces yo también la voy a felicitar aquí el color chocolate lo estoy poniendo para profundizar solamente en los espacios más profundos y poquita pintura y para colocar la luz de estos pétalos usamos el color amarillo bebé entonces la luz la vamos a ir poniendo en las puntas del pétalo y en el pétalo que está en la parte de arriba nos vamos por todo el contorno recuerden que este diseño les llega hasta el día jueves a las pintamigas que no tengan su promoción de diseños y a quienes tienen promoción les llega el miércoles por la noche así es o sea que todos los pétalos se pintan igual nada más que como que respetas para dónde va la línea o cómo está la onda sí fíjense que aquí podemos hacer algún pétalo dobladito para eso me voy a ayudar de sombra entonces este pétalo que tengo aquí voy a ponerle un poquito de la sombra amarillo yema corrijo es amarillo yema aquí en el contorno antes de que hagas esa hoja puedes mandarle un saludo que vi por aquí al señor Melesio a la señora Ofelia y a Sandra Sofía que te ven en la ciudad de Oaxaca claro que sí a todos señor Melesio Sofía y y la señora se llama Ofelia y Ofelia les mando un saludo y un fuerte abrazo mil gracias por estar viviendo en familia qué cosa tan bonita ok aquí de un lado voy a poner mi luz de este pétalo para terminar de separar con el otro pétalo esta parte la voy a difuminar y en el otro lado voy a hacer un doblez entonces no voy a llevar la luz por la orilla sino que voy a marcar en donde dobla mi pétalo con esta luz y ahora bajo hacia este lado dice Flor Olmedo que le mandes un saludo a Cuernavaca y dice que ya es la hora de la manita arriba así es es hora de manita arriba gracias Flor en este momento regálenme una manita arriba ya les recordó Flor es la hora de la manita arriba si les gusta este video si les gusta este diseño regálenme ese like se ve muy padre estos trabajos cuando hacemos efectos como este de doblar el pétalo así que podemos hacer varios pétalos doblados aquí por ejemplo en este también le podemos doblar el pétalo así que voy a poner un poco del color amarillo yema abajo esto es para que esta parte se vea que no es la orilla sino que está doblando un poquito con el doblez llevas 38 minutos de video tú decides si le cortamos y después haces el centro en otro video si o lo vas a hacer de una vez no yo creo que lo trabajamos en otro video haríamos el centro y la flor y ya en otro video la mariposa perdón la mariposa ah caramba ya hicimos la flor Víctor por favor yo no dije nada tú lo dijiste no por favor corrígeme avísame ahora resulta ah que bonito se ven esos este doblados esos pétalos doblados verdad que se ve más padre cuando doblamos entonces aquí puedes doblar varios pétalos haces ese doblez y es más si quieres trabajarlo un poquito más ahí te va esto es una parte muy fácil de trabajar una forma muy fácil de trabajarlo pero también puedes aumentar sombra aquí por la orilla en donde hiciste el doblez podemos poner sombra esto es para trabajarlo más pero de hecho así lo puedes dejar podemos poner un poquito del color caramelo y entonces se nota todavía más este doblez sombra entonces aquí pegadito al pétalo esto solo es para complicarles más porque la forma fácil es la primera que hicimos pero cuando tú trabajas y trabajas tus diseños tus pinturas y les vas metiendo más detalle se van viendo cada vez más bonitos oye ya vas a llegar a 400 personas que están viendo este video en vivo mil gracias qué te parece si sometemos a votación y si logramos reunir ahorita 100 comentarios que digan que continúe la clase que continúas a ver chicas a ver sin comentarios los voy a ir contando nada más que pongan que continúen continúen y ya ustedes van a decidir si se corta el video o Lidia seguimos continuamos pongan así el comentario que quieran para para continuar y si no en la siguiente clase lo hacemos uy nadie quiere ok entonces nos vamos no no es cierto bien pensado bien pensado nos voy a contar uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho diez once doce tres ese es el hermoso apoyo de las pintamigas nueve veinte veintiuno veintidós veintidós ahí se quedó en veintidós lo siento no llegamos a cien tenemos veintidós hermosas pintamigas veintiséis híjoles no les dije que no valía doble ¿por qué no? sí ah bueno diecisiete veintiocho veintinueve treinta treinta y uno treinta y dos treinta treinta y cuatro treinta y cinco treinta y seis wow pero le está poniendo a la misma persona treinta y ocho treinta y nueve cuarenta cuarenta y uno cuarenta y dos no me da tiempo de leerlo pasan muy rápido qué padre a ver es que eso se ve muy bonito pintamigas ay qué bonito comenten comenten órale qué bonito se ve que pasan los comentarios tan rápido ya perdí la cuenta empezamos otra vez no uno dos tres no llevabas como cuarenta y algo ok cincuenta ok Lida Martínez lleva cincuenta con ella llevamos cincuenta ok uno dos tres cuatro eso chicas comenten o sea cincuenta y diez quieren que sigamos seguimos con la clase setenta setenta y dos creo que sí vas a llegar a los cien comentarios que continúes ahí va sí no pues ya ya perdí la cuenta y mira 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 cómo se ve taca 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 a ver si no se bloquea el canal no el canal no se bloquea no el chat ajá el chat no no bueno pues porque ustedes lo pidieron porque ustedes siguen aplaudiendo Lidia sigue pintando así es entre más comentarios y más manitas arriba Lidia no deja de pintar así como como don Chente aquí nada más voy a poner el color de base es decir el color amarillo canario y el color amarillo yema y entonces vamos a pintar después el centro entonces en esta parte que está pegada al centro vamos a ir poniendo el color amarillo yema y se van a ir mezclando estos dos colores aquí tengo el cuerpo de la mariposa así que dejamos este espacio hasta aquí y esta mariposa la vamos a pintar en otro video pero ahorita vamos a pintar el centro de este girasol aquí nada más estoy terminando de integrar estos pétalos con el color amarillo yema también es bien importante que cuando vayas a pintar veas qué pincel te conviene más agarrar porque aquí por ejemplo si yo agarrara un pincel del número 2 pues no voy a acabar que es lo que me está pasando con el tigre como estoy haciendo pelaje y de repente meto alguna pincelada con delineador pues me tardo más de hecho no sé no estoy segura si en el material ahorita que me acuerdo no estoy segura si les puse delineador pero para el tigre ocupen cualquier delineador de número 1 de número 0 o doble 0 usen un delineador y para hacer pelaje yo estoy usando un pincel bien bien gastadito así que no tiren ningún pincel todo sirve vamos a pintar el centro aquí vamos a usar por aquí vamos a usar el color siena natural vamos a usar también el color chocolate si vamos a usar estos entonces aquí yo tengo marcada una línea es una una curvita que está aquí en el centro y aquí voy a ir poniendo el color chocolate porque esta sería la parte más oscura del centro de mi girasol entonces de aquí el color chocolate lo voy a ir subiendo y en esta parte de aquí abajo también vamos a poner color chocolate dice Kenia Rosales que le encantan tus tutoriales muchas gracias Kenia y Elvira dice que continúes por favor muy bien pues seguimos aquí voy a procurar que mi pintura llegue hasta la orilla en donde estaba trabajando los pétalos para que no me queden espacios en blanco pero también cuando pintamos a veces se llega a dar que si queden algunos huequitos en blanco no te preocupes con un delineador igualas el tono que tenías trabajando esa pieza y cubres todos esos espacios en blanco aquí debajo de la mariposa necesitamos este color chocolate y el resto lo vamos a pintar con el color siena natural entonces aquí poco a poco vamos a ir integrando estos dos colores que va a ser la base para hacer el centro del girasol le llamamos perdón le llamamos base al color que ponemos primero al que predomina o con el que está cubierta la mayor parte de la pieza que estamos trabajando el primer color que ponemos se llama base aquí arriba también ponemos este color siena natural y aquí para integrar puedo volver a poner un poco del color que tenía primero que es el color chocolate y así terminar de integrar esta parte tienes un comentario del abuelito Juan hola papá dice que le mandes un saludo a tus pintapapás que siguen en cuarentena que bueno que bueno no salgan saludos suegros se les extraña se les quiere y se les respeta en casita estás muy bien no vayan a salir no llegamos a los 400 este visualizaciones espectadores pero es en vivo no estarán en 382 a ver si sube a ver si sube 386 ya casi ya casi ya casi vamos a romper récord pinta amigos compartan este video para que más personas lo puedan ver en este momento y romper el récord de llegar a 400 personas en vivo uy que padre 394 si si está funcionando si está funcionando ya vas a llegar 396 personas lo están viendo vamos y ya se fue una 395 no se vayan 399 personas están viendo este video uno más y 397 ya se fueron ay se me han esperado para ver cuando llegáramos a 400 bajó a 393 que barro esto es emocionante vámonos también uy ya bajó a 390 creo que sabes que creo es que no les gusta que hablemos les gusta ver que pintes a ver callo si nos callamos y sigue pintando así algo echa unos manchones ahí como que se te cayó la pintura no no como crees aquí vamos a poner un color más oscuro uy esa fue la maestra pintamigas voy a leer sus comentarios en lo que regresa dice siga mis aquí seguimos acompañándolos eso te lo dice América Ureta dice Maribel Rizzo a mí sí me gusta que hablen hola Maribel cómo estás y dice Lulú Ruiz no no se vaya porfis también también mándale un saludo a esta Catalina hola Cata Cata de Xochimilco cómo estarán ahorita las flores allá Catalina ay dónde están hermosas platícanos platícanos aquí van rete bien dice Alejandra Vergara no es entretenido escucharlos no cambien ok no nos callamos dice Flor Olmedo ya compartido en Víctor muchas gracias gracias florecita miren aquí voy a poner color chocolate vamos hacia arriba aquí el centro lo pueden poner tan oscuro como quieran porque estos centros también son muy oscuros entonces si quieres que quede más oscuro aumenta el espacio del color chocolate y menos cantidad del color siena natural si lo quieres más clarito ponemos entonces siena natural en la mayoría de los espacios aquí estoy poniendo para profundizar el color tierra quemada mira dice gorilón rapero hola soy el hijo de Maribel risitos y me acuerdo mucho de usted hola ¿cómo estás? yo también me acuerdo de ti si siempre acompañando a tu mami bien lindo un abrazo gorilón es su gorilón rapero ¿qué onda? andas en el rap vientos es su correo hola gorilón él me parece que es Alexis igual que mi hijo si esto callo de mi hijo dice Leticia que allá en Uruguay está super frío el clima ¿a poco? aquí está bien rico está el solecito dice ir más interesante señor Víctor la página para comprar está en pausa sí porque no tenemos producto Irma lo único que tenemos a la venta son diseños pero pero está en pausa toda la página no es que tengo un enlace para Mercado Libre esa es la parte que está en ya ya llegamos a los 400 gracias gracias por compartir pinta amigas bien aquí ya gracias por todo el apoyo ya nos podemos ir no estamos terminando de hacer el centro dice Catalina Ávila ya no me salen comentarios señor Víctor sigan hablando o ya me vieron ¿qué pasó Catalina? si hasta te mandamos saludar Cata besitos para Cata vamos a poner luz con el color ocre oro aquí pegadito a este medio círculo que trabajamos vamos a ir poniendo luz hola Verónica nos pregunta Verónica Áviles que cuando vamos a mandar otra vez este producto para USA no hay fecha Verónica hay pedidos detenidos en la aduana y pues no podemos proceder porque es incierto todo esto está de incierto entonces hay que tener paciencia bueno pues ya tuvimos mucha paciencia ya creo que son dos meses ¿no? de esto y los que faltan pinta amigas y los que faltan aquí miren el color más claro no lo estoy llegando hasta la orilla en la orilla dejamos el color siena natural dice Gabriela hola yo pinto cuadros siguiendo algunas de tus técnicas y si me gusta que hablen ay muchas gracias que bien que te sirven estos videos para tus proyectos un abrazo y un saludo Enery dice si me gusta que hable don Víctor gracias Enery mande un beso Enery que no se sienta si puedes hablar dice Viquita no soporto ver tanta belleza ay hermosa que bonito comentario ok vamos a poner unos puntitos de luz varias varias pintamigas siguen preguntando que como le hacen para adquirir los diseños y las promociones manden un correo a pintandoconlidia arroba gmail punto com así es o métanse a la página web que se llama pintandoconlidia punto com Lidia Lidia es como está escrito en el canal la primera y es y híjole estere Juárez ya leí tu comentario pero el en donde dices que estás triste porque no leí tu comentario les doy un consejo vuelvan a escribirlo vuelvan a escribirlo lo que nos quieran mandar de mensajito vuelvan a escribir miren aquí estoy dando golpecitos tomo agua si en lo que Lidia se va a echar un shot de tequila voy a comentar el comentario de Leticia Rivera dice muy bello su trabajo maestra saludos muchas gracias y su tocaya Leticia salvajón no perdón salvagno dice muy buenos días maestra saludos desde Cancún mi favorito los girasoles y las mariposas hoy pues latinaste con gustos de Leticia mira Leticia especialmente para Leticia dice Marta para Víctor y para todos los pintaamigos que me les saludes a Marta Arango hola Martita te mando un abrazo aquí arriba estoy poniendo el color blanco para dar luz y aquí me voy a ir hacia abajo con un poco de color ocre oro aquí cambio de color y vamos a agarrar siena natural y sigo dando golpecitos mira dice Romy Carmona si hable Don Víctor la maestra así solita pues como que no hable no es lo mismo y dice ahora mándeme a mí saludos mándale saludos a Romy Romy te mando un saludo y un abrazo hermosa si lo que pasa es que yo también creo que hay muchas pintamigas y hay que respetar los gustos de todas que no les gusta que andemos hablando y promocionando los diseños y el material y como que apenas están enganchando en el canal entonces yo creo que sí es importante que se transmita una clase como tal para que vean todo lo que hace Lidia sí pero también es importante contestar las preguntas que hacen y hace ratito dijiste que preguntaban sobre los diseños entonces también por eso damos la información aquí estoy poniendo siena natural y vámonos ahora con color chocolate esto solamente es para que no se vea tan parejo el centro y se vea algo de textura está impresionante ese girasol pinta amigas ojalá lo puedan ver algún día en vivo se ve padrísimo no estoy limpiando mi pincel únicamente sigo agarrando el siguiente color y el siguiente color sin limpiar pincel y voy dando golpecitos estoy usando el mismo pincel lengua de gato este que tengo es del número 10 pero igual si tienes un pincel de esos que están gastaditos que están todos abiertos que parece que ya no sirven esos te van a servir súper bien en estos trabajos dice Azalia que te ve desde Acapulco Guerrero y que le encanta lo que pintas muchas gracias hasta Acapulco te mando un abrazo Azalia Azalia miren aquí como tenía chocolate me pinta aquí encima de color chocolate pero eso está bien porque les va dando este tipo de textura dice Grisela a no Gisela Mora el enlace de Mercado Libre no estamos vendiendo por Mercado Libre porque no hay producto Gisela si en estos momentos no tenemos productos por lo mismo de que no están trabajando todas las empresas lo que si nos está llegando es pintura pero se está acabando muy rápido si voy a hacer unos paquetes de colores verdes y orale colores rosas y orale porque si se acaban muy rápido se está acabando muy rápido los tonos entonces lo que si tenemos a excepción de que se vayan acabando algunos tonos es pintura y los diseños es lo único que estamos trabajando en este momento aquí al final voy a poner el color tierra quemada mandale un saludo a Silvia Garduño dice que te ve desde Pátzcuaro Michoacán y que siempre ve tus videos que no se los pierde hermosa muchísimas gracias te lo agradezco mucho saludo Silvia gracias Silvia por todo ese apoyo aquí es tierra quemada y aquí igual puedes seguir trabajando 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 pinta 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 hasta que te guste como va quedando te pregunta Aria Araujo que si eso mismo lo puedes hacer con un ponceador si es lo que les decía puedes hacerlo con un pincel que esté abierto pero también si tienes ponceador que sea pequeño porque aquí el grande no te va a abarcar o sea va a ser mucho el manchón tendría que ser un ponceador pequeño si te va a servir mucho ponceador o pincel abierto bueno pues entonces hasta aquí dejamos este video voy a terminar de hacer después esta hojita y termino estos pétalos para que en nuestra siguiente clase hagamos la mariposa así que no te la vayas a perder cuídate mucho te mando un fuerte abrazo que estés muy bien y nos vemos en el siguiente video ok bye aquí seguimos no he cortado la transmisión ¿de verdad? sí Víctor es bien maldoso antes me dijiste no me ibas a decir es que quería quería que vieran las pintamigas son detrás de cámaras ¿qué pasa cuando acabas de pintar? lo que continuaba guardo mis pinturas y sigo pintando donde me quedé no es cierto ahorita me hubiera dicho ya tengo mucha hambre vamos a comer ¿qué comemos? también ya tengo hambre empezamos a planearlo de la comida del día de hoy ¿y qué vamos a comer? pues mira ¿qué se te antoja? yo tengo antojo de un guisado que hacía mi abuelita que es huevo huevo con nopales huevo con nopales y papas saludos Conchita donde quiera que estés les voy a enseñar a todas las pintamigas cómo va el tigre aunque Lidia se enoje ¿sigues grabando de verdad? sí estoy grabando ¿le vieron cómo va? úrale miren el pelaje ahí va el pillecito pelito por pelito pelito por pelito este es el que próximamente vamos a subir muchas gracias por todo el apoyo pintamigas despídete bye ya me había despedido pero bye cuídense mucho yo sigo pintando y y y y y y y Gracias.